Más de 2.000 personas entre autoridades ediles, efectivos policiales de las tres comisarías de Miraflores, juntas vecinales y escolares participaron de la segunda marcha de sensibilización por la seguridad ciudadana y una mejor convivencia social, organizado por la Municipalidad Miraflorina y la Policía Nacional. Para aquellas personas que ya se han enrolado al ejército, están invitando a los otros vecinos para que hagamos un conjunto, para que este ejército de seguridad ciudadana sea invencible. Hemos hecho un trabajo con la Junta de Vecinales, la Escuela de Seguridad Ciudadana, tenemos la red radial comunitaria, tenemos 50 a 45 vecinos que tienen su radio, que están ubicados en los diferentes asentamientos humanos y que nos están indicando las novedades en su jurisdicción. Con este tipo de actividades, las autoridades de este populoso distrito buscan la participación de los vecinos en la seguridad de Miraflores y por ende la reducción de la delincuencia. El objetivo es que se reduzca el índice delictivo, que la comunidad se interese en la seguridad ciudadana y que le cambiemos la imagen de Miraflores, que me parece, estoy seguro que con mi gestión hemos cambiado la imagen del distrito de Miraflores. La marcha tuvo tres puntos de concentración, el Parque San Antonio, el Parque Las Palmeras y el Estadio Edificadores Misti. Vamos a anunciar a toda Arequipa de que Miraflores, más allá de ser la capital de la seguridad ciudadana, va a ser la capital de la identidad. He dispuesto que a partir del 1 de julio del próximo año se luzca embanderado todo el distrito. Las plazas principales que usted vea en este momento no tiene bandera, van a tener bandera todos los días. Los participantes con pancartas en mano caminaron por las diferentes calles en contra de la delincuencia, el pandillaje, la violencia familiar y el maltrato infantil. La actividad concluyó en la Plaza Maitacapa, donde los participantes se comprometieron a conseguir que Miraflores sea el distrito más seguro de Arequipa.